Un día maravilloso, un día de Río Cuarto, con sol, sin viento, está preanunciando que vamos a tener un hermoso verano y estoy acá cumpliendo como cualquier vecino con mi obligación cívica de votar. ¿Con traje de vecino o con traje de candidato futuro? No, con traje de vecino. Con traje de vecino, vendedor de ropa. Doctor, ¿y cuáles son las expectativas que tiene concretamente en este día de elecciones? Hoy, ¿cómo un ciudadano más? Las de todos los ciudadanos, que el país mejore, que haya encuentros, que haya soluciones, que haya la posibilidad de ponerse de acuerdo. Los países que progresan son los que tienen dirigentes responsables que en vez de pensar en la próxima elección, piensan en resolver los problemas de la próxima generación de vecinos. Y eso me parece que está ausente en la Argentina hoy, por eso estoy fuera de la política. No me gusta ser parte de una pelea constante donde todo pasa por tratar de demostrar que los otros políticos son peores y no que algunos pueden ser mejores. Esto no les sirve al país. Y es lo que hoy ve uno. Prende los canales de ustedes, prende la radio, y lo único que hacen algunos dirigentes es hablar mal de otros. Pero ideas novedosas para resolver los problemas de todos los días no se escuchan. Y eso no es bueno. ¿Se profundiza la falta de diálogo? Se profundiza lo que algunos llaman grieta o divisiones. Yo veo que hay un crecimiento del fanatismo en algunos sectores. Así como los hubo durante 12 años que fueron tan perniciosos y tan negativos, ahora pareciera ser que del otro lado también surgen algunas conductas en ese sentido. Lo que fue malo ayer, si se repitiera hoy, también sería malo. Hay que aprender a convivir. Votar es cuestión de todos los días ya. Hace más de 30 años que disfrutamos de la democracia. El problema es que hace más de 30 años que tenemos problemas que los políticos en democracia no han sabido resolver. ¿Cómo nos va a encontrar el día de mañana, doctor? El lunes 23 después del... Bueno, yo espero que con un clima mejor. Espero de que quien gane no tenga un ataque de soberbia y quien pierda no tenga un ataque de destrucción. Y de seguir con las acusaciones. ¿Han escuchado ustedes alguna propuesta durante toda esta campaña electoral para resolver algún problema de la gente? Yo lo único que he escuchado es divisiones y recuerdos del pasado y echarse culpa, unos por lo que pasó y otros por los que puede llegar a pasar. Pero yo quiero hacer tal cosa, no he escuchado en los distintos candidatos. Ahora, ¿por qué cree, doctor, que pasa esto realmente? Bueno, porque estamos viviendo una etapa negativa porque todo pasa por ver a quien piensa distinto como un enemigo. Y esto ya lleva muchos años, no es de ahora. Lo que pasa es que uno pensó que esto podía cambiar. Y lamentablemente parece que no. El caso abandonado, ¿qué tipo de impacto puede llegar a tener en el ánimo del votante e incluso también en los votos? Me parece una canallada hablar de impactos electorales con la muerte de un joven argentino. Acá lo concreto es que ha muerto un chico joven con ideales que uno puede compartir o no, pero que son ideales que lo motivaron a tener un tipo de vida especial. Y ese joven ha muerto. No sabemos cómo, no sabemos quién es el responsable. Pero más que preguntarnos sobre impactos electorales, que esto demuestra la bajeza de la política hoy, tendríamos que preguntarnos y preocuparnos y acompañar responsablemente el inmenso dolor que tienen los familiares de ese joven. ¿Ese supuesto participativo que se está desarrollando en este gobierno puede ser un ejemplo de ello? Es bueno, yo se lo decía al Intendente Llamosa, que yo creo que es muy lindo que los vecinos influyan en las obras que se hacen en cada barrio. Por ejemplo, a mí algo que me duele el corazón es ver la cantidad de perros callejeros que hay en Río Cuarto. Perros que no los cuida nadie, que andan por la calle, pobrecitos, que comen lo que encuentran. Bueno, hay que darle una solución a eso. Los vecinos plantearon, por ejemplo, que un tema era el tener un vehículo que hiciera la castración de los animales para impedir que sigan habiendo cada vez más perritos abandonados. Ustedes dirán, bueno, pero hay problemas mucho más graves. Claro que hay problemas más graves. Pero ese es un problema que afectaba a muchos vecinos y se hicieron oír. Y el gobierno los escuchó. También se tienen que hacer oír en otros problemas más graves que ese. Y el gobernante tiene que saber escuchar. Hoy, el que gobierna y no escucha no tiene la adhesión de la gente.